Novedad musical Jorge Javier Pensando en ti Perú Su corazón Su voz Su sentimiento Nuestra meta Seguirá siendo la misma Pero en el camino Podemos cambiar de estrategia Para ti Perú Una y otra vez Más imparables que nunca Reina juvenil del recinto Flor Javier Y esto no vas a bailar Hey Y esto no vas a gozar Hey No tienes que bailar y gozar Sabor Por favor Tengo miedo De serte que te quiero Tengo miedo De serte que te amo Este mi corazón Este mi corazón Que me niegues Que me niegues A veces nos equivocamos Y ahora Y ahora Una y otra Vueltecita 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 Este mi corazón No soportaría Un desprecio De tu amor Este mi corazón Sufre día a día Por tenerte Por tenerte Por tenerte a mi lado Tengo miedo Que me digas que no Mucho miedo Que me niegues Tú Yo que no daría Por tenerte Por tenerte En mis brazos Yo que no daría Por tenerte En mis brazos Este mi corazón Sufre en silencio Tengo miedo Que tú Me niegues Tu amor Yo que no daría Por tenerte En mis brazos Yo que no daría Por tenerte En mis brazos Este mi corazón Sufre en silencio Tengo miedo Que tú Me niegues Tu amor Siempre adelante Por nuestro público Maravilloso Y nuestro Folclor peruano Félix Rey Y Flor Javier ¡Ese gatito! Como toca su redito John Leiva Producciones Y a tus hombres Y a tus hombres Con la super sensación del Perú Y nos vamos por el norte Cajamarca La libertad Guamachuco Santiago de Chuco Trujillo ¡Oiga! 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 ¡Como baila Daria de la Cruz! ¡Así nomás! ¡Salud, salud! ¡Amigo, el murmurillo! ¡Que baile, que baile! ¡Que goce, que goce! ¡Así como Samuel Cruz! ¡Maldana Guerrero! ¡Vamos, Shadira! ¡Y Ganes! ¡Qué bonita familia! ¡¿Para qué más?! ¡Despacito! ¡Quiero respirar tu cuerpo despacito! ¡Para que te acuerdas si no estás conmigo! ¡Movidito! 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 ¡Qué bonito!